Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Está chido, güey. O sea, mira, ya casi siempre digo eso, pero... ¿Todos están bien chidos? Ajá, pero son diferentes, ¿no? Pero cuando dices está chido, quiero pensar que no está increíblemente culero y voy a perder toda la esperanza en la fe de la humanidad y todas esas cosas. Ah, no, ese no es de esos. Perfecto. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 13 de agosto de 1932. Tony Kiritsis nació en Indianápolis, Indiana. Tenía tres hermanos y una hermana. Su padre era un inmigrante griego que era dueño de la tienda ahí del vecindario, del barrio. Durante el verano todos los niños se ponían ahí a vender helados ahí. Los ponían a trabajar, güey, porque pues... ¡Yes! Hace los giros. Sí, Simón. Se ponían a vender ahí en el área del condado de Ben Davis y de Garden City. De hecho, él fue a la escuela preparatoria Ben Davis, así se llamaba. Dicen que fue un excelente estudiante. El director, de hecho, decía que todos los niños de Kiritsis eran bien portados y eran respetados por los maestros. ¿Los maestros los respetaban? Sí, a los niños porque se portaban bien. Nice. Otro maestro dijo que todos los hijos de Kiritsis trabajaban duro y eran buenos en la escuela. Después de graduarse, Tony sirvió en el ejército durante dos años y fue instructor de armas pequeñas para los cadetes en West Point. Armas pequeñas, por los que no saben, son todas las... Pistolas. Sí, revólver, pistolas. Creo que hasta los subfusiles le fijan como armas pequeñas. El sargento Ronald Beasley, del departamento del sheriff del condado de Marion, dijo que Tony era un hombre que trabajaba muy duro, pero que tenía un temperamento fuerte. Incluso que era de mal genio. En algún momento, Tony se convirtió en propietario de un parque de casas rodantes, así de los trailer parks que hay en diferentes lugares. Tenía 26 años cuando consiguió este terreno. O sea, sus 26 años tenía un terreno donde rentaba a otra gente. Y uno de los inquilinos decía que Tony siempre llevaba consigo una escopeta y que siempre andaba de mal genio. Andaba ahí patrullando su terreno. Estoy dudando un poquito a estos maestros que decían, todos los niños son a toda madre. Quiero decir, ¿no? Haciendo un vato que camina con escopeta en un trailer park. Es Estados Unidos, güey. Es el principio también de cualquier película de terror. Colocó letreros así de límites de velocidad en su parque de casas rodantes de 5 millas por hora, o sea, 8 kilómetros por hora. Y si alguien no cumplía el límite de velocidad, iba y los amenazaba con escopeta. Si los paraban con escopeta, güey, nada más para que le bajaran a su pelo. De hecho, Tony solo permitía que un distribuidor de combustible para las calefacciones llegara, pues eran de aceite. Que nada más uno entraba y nadie más. Y nada más un reparador, o sea, un güey de los que reparaba las calefacciones. De hecho, cuando los inquilinos le hablaban a cualquier otra persona, los demás decían, no, no sabes que yo para allá no voy. Oh my God, ya los tenía bien curtiestos. Ajá, los tenía sectoreados. Cuando Tony tenía alrededor de 34 años, el sargento de policía expedaba a Love, había sido, de hecho, estuvo con él en la prepa. Dijo que Tony le disparó a su hermano dos veces después de una discusión por dinero. Nadie fue herido, pero el sargento Love lo arrestó y lo puso ahí. Lo tuvieron detenido un rato, pero el hermano retiró los cargos. Ah. Pues que son hermanos, güey. Tú sabes, de repente te peleas con tu hermano, le disparas, pero no le das. Y no le das, porque tú inconscientemente no le querías dar. Exacto, güey. Tu problema es que de niños tienen que cerrar esa brecha sentimental que dejó abierta a tu papá porque no los abrazó juntos, güey, y los hizo competir entre ustedes. Ajá, a ver quién vendía más helados. Entonces, mejor le disparas, no le das y ya se arregla todo. Cuando Tony tenía 41 años, el alguacil William Newman descubrió que había acorralado a dos hombres de la utilidad de gas que se llamaba Citizen's Gas. Tony estaba armado con un hacha y estaba molesto porque habían entrado en su propiedad sin permiso, güey. Los dos hombres estaban instalando una tubería de gas que iba abajo de su remolque. Otra vez no presentaron cargos. ¿Qué es esto? ¿Cualquier diente pito, güey? Sí, más o menos. Se dijo que en esos momentos este Tony estaba iracundo, temeroso, rápido y despreocupado de las consecuencias. ¡Bien! Otro informe policial dijo que Tony había perseguido a su hermana con un hacha. Fue arrestado. Pero incluso todos estos arrestos, güey, jamás fue condenado por un delito. Siempre retiraban los hombres. Se un casico, es el pinche, así es, es que así es. Es que así es Tony, güey, ya lo conocen, güey. Había otras personas que decían que Tony era un santo, güey. Tony fue soltero toda su vida, vivía en un complejo de apartamentos. O sea, ya no vivía ahí en su casa, en su parque de casas rodantes. Y había una viejita que se llamaba Gladys. Claro. De 67 años. Claro. Que vivía al otro lado del pasillo. Esa es exactamente la edad que tienen Gladys siempre, güey. Sí, güey. Si conoces a Gladys, tienes 67. En todo momento. No importa, aguarden este podcast. No importa cuándo lo escuchen. Sí. Y ella decía que Tony era la persona más agradable que cualquiera podría esperar conocer. Que siempre se ofrecía a comprarle el mandado cuando hacía mucho frío. Le llevaba sus cositas y todo chido. Y un policía que era amigo de Tony dijo, Tony es amigable, es extrovertido, pero tiene un temperamento salvaje. Esa es tu madre ese güey. Se echó una chida conmigo y todo. A veces los miércoles trata de matar a su hermana con un hacha. Pero tú sabes, o sea, miércoles. Es fin chido. No dice miércoles. ¿Quién no está tenso los miércoles? No, es normal. Ombligo de semana, güey. Te pones todo tenso porque escuchas la frase ombligo de semana. Y no es quincena todavía. Y pues, ay. Ay, Tony. Luego llegaron los setentas y Tony empezó a atravesar tiempos difíciles. No había trabajado durante un tiempo. No lo estaba viendo tan chido con él. Creo que tenía su propiedad de alquiler, donde rentaba los terrenos. Y aparte tenía un trabajo. Solo estaba viendo las rentas, pero como que no lo estaba viendo tan chido. En el invierno del 77, Tony tenía siete hectáreas de terreno en la esquina noreste de Lindhurst Drive y Rockville Road. Y tenía ya mucho tiempo con ese terreno. Y empezó a subir de valor porque empezaron a desarrollar la ciudad hacia allá. Entonces, ahora Tony quería venderlo para unos desarrolladores que iban a ser un centro comercial. Un strip mall. Pero al mismo tiempo estaba atrasado con los pagos. ¿Por qué no lo estaba viendo tan chido? Porque no tenía trabajo, güey. Entonces, estaba tratando de negociar la venta del terreno a los desarrolladores. Pero, o sea, como para decir, ah, pues lo vendo. Con esto pago mi deuda. Me quedo con una lana. No, 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 Tony. Así no funcionan las cosas. Y él decía que pensaba, de hecho, que la compañía hipotecaria estaba alejando a los compradores de la propiedad diciéndole que era una inversión demasiado arriesgada. Entonces, él decía, nuestros güeyes me están chingando. O sea, yo lo quiero vender y ellos me están bloqueando. Entonces, Tony pensaba que lo querían embargar para ellos venderla. Ok. Él debía 130 mil dólares todavía de la hipoteca. La hipotecaria se llamaba Meridian Mortgage. Ya le había dado algunas prórrogas y algunas oportunidades. Pero a principios de 1977, durante el invierno, la compañía decidió embargar. En la mañana del 8 de febrero de 1977, Tony hizo una cita para discutir su hipoteca con Meridian Mortgage. Entró al lugar con una caja larga, así como en las que guardas flores. Ajá. Hay una de dos. Ok. Ajá. Y esperó a que lo atendieran. Llegó Richard Hall, llamado también Dick Hall. Después de un rato, Tony dijo, oye, ¿tienes un minuto? Richard dijo, Simón, pásale a mi oficina. Tony sacó una escopeta recortada. ¡Yes! Estaba entre escopeta y hacha, pero en mi cabeza era escopeta. ¡Yes! Sí, sacó una escopeta recortada, golpeó a Hall, lo puso contra la pared y ahí empezó un desmadre bien loco, güey. Skip G. es un reportero del Indianapolis News. Estaba hablando con el jefe de policía, Jim Gallagher, cuando de repente el jefe de policía recibió una llamada en su línea directa, güey. Cuando regresó a... El miércoles, este... Ah, Tony. Ah, Tony. ¿Ahora qué hizo? ¿Acha? No, 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 era escopeta. ¿Dónde? En el banco. ¡Puta madre! Entonces llega, regresa el jefe de policía y le dice, Skip, ¿sabes qué? Tengo que irme, güey. Hay un tipo que tiene una escopeta recortada, conectada a la cabeza de alguien. Y dice... A ver, te explico por qué, güey. Tony había puesto un alambre alrededor del cuello de Hall y luego lo pasó por el cañón de la escopeta y luego por abajo, por el barrel, alrededor de su dedo y luego lo amarró al gatillo, güey. Oh, my God. O sea, que no podían sacar, jalar, todo. Si lo jalaban o algo, se disparaba solo y le iba a borrar la cabeza a Richard. Entonces, ese era el plan. O sea, decía Tony, si yo voy y voy caminando con este güey y me dispara la policía y yo me caigo, este güey se va conmigo. Tony, esto lo llamó el dead man's line o el cable del hombre muerto. Wow, Tony tenía potencial, güey. Lo llevó por otro lado, pero es un hombre con potencial. Ahora, antes de que salieran de la hipotecaria, Tony marcó a la policía para decir lo que estaba haciendo. O sea, el güey que le dijo, hay un güey con un cable conectado a una escopeta, fue él, güey, el mismo. Le dijo al jefe de policía, estoy aquí en la hipotecaria. Tengo una escopeta en la cabeza de este güey. Está conectada a mi dedo. Si me hacen algo, se muere. Tony salió de Meridian Mortgage con la escopeta apuntando a la parte posterior de la cabeza de Hall. Ahora Tony estaba chaparrito, corpulento, tenía patillas enormes, acá se te enteras. Llevaba una camisa de manga corta, a pesar de que estaban a menos 5 grados Fahrenheit. ¿Qué? Que son menos 20 grados centígrados, güey. El güey andaba como si nada. Hall era un poco más alto, más delgado, tenía el cabello rubio, ya tenía las entradas acá marcadas. Ya era un señor un poco grande, güey. Ya estaba llegando a los 40. Mientras avanzaban por la calle, empezaron a llegar policías por todos lados, güey, con las sirenas a madre. Se detenían y se salían de las patrullas, pero no sabían qué hacer, güey. No. Tony a todos les avisaba, hey, este pedo está conectado, güey. Si me disparan, se va conmigo, güey. Tony y Hall empezaron a caminar hacia Washington Street. Dieron la vuelta, caminaron cuatro cuadras por la calle más transitada del centro de Indianapolis. La policía iba enfrente de ellos para ahuyentar a los peatones. Les iba diciendo a la gente de las tiendas de ahí que estaban trabajando así, güey, cierren. Este pedo está muy, muy loco. Algunos policías intentaron hablar con Tony, pero él estaba demasiado concentrado en lo que tenía planeado. Está a menos 20, güey. A menos 20 aquí en Juárez se congeló una salsa valentina, güey. Imagínate cómo está eso. Tiene que estar concentrado, güey. Cabroncísimo, güey. O sea, imagínate. En una de esas puede pasar algo como que, no sé, se le para un pezón, güey, y se dispara la escopeta, güey. Ahora, además de advertir a las personas que iban adelante, muchos policías estaban nada más siguiéndolos así. O sea, va un güey con una escopeta en la cabeza de otro güey y una manada de policías atrás de él y enfrente, güey. Algunos sacaban sus armas. Tony de vez en cuando se detenía, los volteaba a ver, nomás sacudía a Hall así de, güey, no haga nada. Y seguía caminando. Les advertí a la policía, acuérdense que tengo un cabrón. Como Mexa con perro, le hacía como que recogía una piedra, güey, que no existía de lo... ¡Eh! ¡Eh! Algo así. Sí. El alcalde, Bill Hutnut, estaba sentado en su oficina. De repente voltea hacia la ventana y ve a Tony desfilando frente a su calle, güey, con un escopeta en la cabeza de otro güey. En eso, Tony se resbala en el hielo. No. Y se cae. ¡No! Richard Hall se cae junto con él, güey. ¿Y luego? Si no se hubiera caído, se hubiera disparado el arma y ahí se acaba el pedo, güey. ¡Oh, my God! Se quedaron... Se resbalaron al mismo tiempo, güey. Es patinaje sincronizado, güey. Sí. De salvar una vida. En cuanto se cayó, todos los policías en chingas sacaron sus armas. Parecía que Tony estaba sacando otra arma de su bolsillo. Tiene una pistola. Pero Tony nada más la estaba acomodando. Dijo, ok. Aquí la tengo. Todo, todo chido. Se levantaron y siguieron caminando. Caminaron un poco más. Cuando de repente Tony vio a un policía que estaba en su patrulla, le dijo, salte. Se subió a la patrulla con Hall. Le dijo a Hall que él manejara. Y detrás de ellos iba un automóvil, güey, que nomás de ver la locura que estaba pasando, se estrelló contra el poste, güey. Esa es la distracción. Tony y Hall empezaron a manejar. Hubo una persecución policíaca, güey. Los iban persiguiendo a 100 kilómetros por hora. ¿Qué onda, Hall? ¿Quieres llegar a Wendy's? Hay dos por uno, güey. Tengo opción. Pues yo tengo. A ver, que son unas chill beans. Todas venden chill beans. Es que sí están chidos. Agarra unos. Tony le dijo a Hall que condujera hasta su edificio de apartamentos que estaba en Crestwood Village. Llegaron a las 9.35 a.m. Y llegaron 75 policías atrás de ellos. ¿75? Sí. Tony y Hall subieron al apartamento de Tony. Estaba en el tercer piso. Desde el apartamento, Tony marcó a la policía y dijo, estoy listo para morir. Oh, fuck. Las ventanas del apartamento de Tony tenían un chingo de cables, güey. Esto era para que la policía pensara que tenía bombas en el departamento. Entonces, Tony dijo, güey, tengo mi apartamento lleno de dinamita y está todo cableado. Entonces, los residentes fueron retirados, fueron evacuados todos del edificio de apartamentos. Llegó la compañía Bell de Indiana a instalar un banco de teléfonos para los medios en un apartamento. Allá en la planta baja. Porque eran los 70, güey. No había celulares, no había nada. Ajá. Y no era tan común todavía tomar rehenes, güey, en estas situaciones. Fue de los primeros casos en los que tomaban a alguien un rehen. No había protocolos. No había protocolos, güey. No había expertos. El departamento de policía de Indianapolis no tenía ningún negociador de rehenes. Nada más está el oficial Michael Grable, que había asistido a un seminario sobre rehenes. Que una vez convenció a su compa de que le era la última dona, güey. Claro, güey. Algo así, güey. Cuando el Michael convenció al Rufus de que le era la dona, ese güey puede convencer a cualquiera. Tiene potencial. Es ese güey. Usted, güey, acababa de ir a un seminario sobre situaciones de rehenes que dio el FBI de dos días. Entonces, ya con eso era el experto. Hay gente que da clases de yoga y reiki y sanación espiritual con un día en Tulum, güey. Sí, bueno. En 1977 no era común. Era muy desconocido. Era muy raro, güey, que hubiera situaciones de rehenes. Apenas estaban empezando con los protocolos. No había un procedimiento estándar. No había reglas. Entonces, Tony agarró su teléfono en su depa, güey. Empezó a marcarle amigos y otras personas. Empezó a recibir llamadas de sus amigos o otras personas que estaban preocupados. ¿Qué haces, güey? Quiere decir, a mi casa ahí te hospeda hoy, güey. Va a venir el Rafa. Híjole, sabes que tengo las manos atadas ahorita. Sí, güey. Pero, pues, cállate, güey. Viene el pilino, güey. ¿Te acuerdas del pilino? Sí, pero literal tengo las manos atadas a una escopeta a la cabeza de un güey ahorita. Y no, pues, si terminas, cállate, güey. Es un chico que no nos vemos, güey. ¿Tengo más uno? Sí, trae a quien quieras, cabrón. No hay pedo. Y luego, como el número de Tony estaba en el directorio y empezó a correrse la voz de lo que estaba pasando, güey. Desconocidos le empezaron a marcar. Entonces, la policía, cuando intentaba marcarle para negociar con él, güey, sonaba ocupado. Pero tú eres el Tony, güey. Simón, soy Tony, ¿qué tal? Se resbaló ahí, güey, cabrón. Sí, güey. No mames, creí que ya se había acabado ahí. O sea, yo tenía un plan más grande. Uf, por un resbalón casi se me acaba. Oye, güey, ahí tengo una party hoy, güey. Si quieres caer. Ah, ya me salió otra, güey, pero a la próxima. No, ni pedo. Tú cállale, güey, tú cállale. Finalmente, cortaron el teléfono y le asignaron un nuevo número al teléfono de Tony, güey. Grayball se dio cuenta rápidamente de que Tony no tenía idea de lo que quería, güey. No tenía en realidad ningún plan. Su único plan era llevar a Hall a su apartamento y ya había terminado con eso, güey. Esta es la peor idea de tener una primera cita en la historia, güey. Aprecio las ganas que le echó, pero puede haber sido más sencillo y con menos una escopeta. Ajá. No tenía ni idea de qué iba a hacer después. No, o sea, nada más llegó a su depa con el güey de la hipotecaria y se iba a trincharar ahí a ver qué pasaba. Ya este... Grayball pensó que Tony tenía una queja legítima contra la compañía hipotecaria, güey. O sea, dijo, güey, o sea, sí, parece que te están chingando, pero no lo estás tomando de la mejor manera posible, güey. Ajá. O sea, puedes... Hay otros medios, pues. Ahora, el fiscal principal del condado de Marion estaba en California en un seminario de derecho. Así que el siguiente hombre a cargo era el fiscal adjunto David Rimsstead. David Rimsstead tenía 27 años apenas, güey. Clásico, güey, clásico. Se va tu jefe un día y se empieza a quemar la pinche bodega, güey. Sí, o sea, se va tu jefe un día y pasa algo que jamás había pasado en la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? David Rimsstead, ¿no? Era, o sea, de hecho, era tan joven que muchos no sabían que él era el que estaba tomando las decisiones. Y la fiscalía, güey, cuando llegaron los medios a pedir entrevistas y todo, la fiscalía mandó a un güey más grande porque no querían que saliera este chavito en la tele porque no iban a perder credibilidad, güey. Entonces, querían dar la apariencia de que alguien maduro estaba en cargo. El intendente, güey. Sí, tú diles... No, George, sin el trapeador, sin el trapeador. Sí, sí. No, tú diles que estás trapeando con la... Vamos a terminar con este horrible caso. Déjenme limpiar este micrófono, está muy ducio. Psst, psst, pst. Tienes un plazo. Necesito un plazo. Y este Rimsstead estaba hablando con Tony y era el que representaba la oficina del fiscal. Ahora, era difícil entender a Tony a veces porque estaba fuera de control por la ira, güey. Y luego comenzó a hacer demandas. Pidió cinco millones de dólares. Too much, Tony. No, Tony. Las autoridades fingieron negociar, pero solo estaban tratando de ganar tiempo. Sí, sí. Sentían que el tiempo estaba a su lado, pero estaban ahí. No sabían qué hacer, güey. No había protocolo, no había nada. Nada más estaban improvisando. Era un sí, además. Eran buenos tiempos, güey. Todavía... Porque ni ese pendejo sabe qué hacer, ni tú. Tú puedes intentar cosas como... Y si llenamos... Escúchame. Escúchame, capitán. Y si llenamos el depa de este güey de hamsters... No solo va a causar confusión, sino que lo más probable es que no va a poder no adoptar uno. Cuando se distraiga y le empieza a poner la ruedita para correr, entramos todos. Pero ¿cómo hacemos que adopte el que lleva el micrófono? Ah... Ok. Freddy, ¿tu plan? Ahora, el hermano de Tony, Jimmy, llegó junto con un par de amigos de Tony. Intentaron hablar con él, pero Tony estaba demasiado molesto. Luego, Tony le exigió a Meridian Mortgage que se disculpara públicamente por la situación y por escrito. La empresa tuvo que admitir que lo habían engañado y que habían conspirado para tomar su terreno. O sea, sí. Tuvieron que admitirlo, güey. Pero también quería que borraran su deuda. Pidió inmunidad de arresto y también pidió inmunidad de responsabilidad civil por el secuestro. Y más bien, pero así no funciona. Luego, en algún momento, durante el primer día, Tony llamó al periodista Fred Heckman, que era un periodista veterano del área, y comenzó a hablar con él, güey. Este güey era súper respetado, siempre había estado ahí en Indiana. Era el reportero que todo mundo... De hecho, era el titular de las noticias. Todo mundo lo quería, todo mundo lo respetaba, güey. Todo mundo conocía a Fred. Y Tony empezó a decir, ¿saben qué? Nada más quiero hablar con él, no quiero hablar con nadie más. Y aunque iban en contra de todo su instinto periodístico, Fred empezó a actuar como mediador entre la policía y Tony. Porque se supone que la primera regla de las noticias es, repórtalas, no te conviertas en la noticia, güey. Sí, no seas parte de... Pero no había otra opción, güey. Fred dijo, ok, hay una vida de un hombre en juego. Él nada más quiere hablar conmigo, yo le entro, güey. No hay pedo. Tony pensaba que Fred y él eran amigos, porque lo había visto todos los días en la tele, y este güey lo trató chido. Y todas las noches, a las 11 de la noche, lo veían en el noticiero. Fred era una figura muy importante en la comunidad. Pero la estación para la que trabajaba, la WIBC, le dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues no puedes cubrir la historia porque estás siendo parte de ella. Entonces, vamos a meterle a alguien más. O sea, tú nada más encárgate de tu trabajo de mediador. Pero no puedes salir en las noticias a decir, hoy hablé con Tony. El güey está muy enojado porque se lo quieren chingar con su hipoteca. Y ya está harto de que le estén mandando hamsters. Y ya, pues ahí este, Fred se molestó, pero al mismo tiempo comprendió de sí, güey. O sea, no puedo estar en ambas partes. Y así terminó el primer día, güey. Llegó la noche del primer día del asedio de Tony con la escopeta en la cabeza del otro güey. ¿Te tuvieron que dormir así? Llegaremos a eso eventualmente. Oh, my God. Ok. Esa misma noche, un representante de Meridian Mortgage, Clifford Chapman, le dio una disculpa a Tony en un noticiero local. En esa disculpa, admitió todo lo que Tony creía que admitieran. Dijo, sí, lo estamos chingando. Sí, vamos a perdonar la deuda. Sí, nos pasamos de... Admitió todo. Luego, después de que terminó, Chapman fue interrogado por los reporteros. Y negó que la compañía hubiera hecho algo mal. Y dijo, solo estoy diciendo esto para tratar de que este güey deje de ir al otro. Un pinches no, mamá. Ahora, Meridian Mortgage era una empresa pequeña, güey. Era una hipotecaria familiar. Richard Hall, el que tenía secuestrado, era hijo del presidente, ML Hall. Y era hermano de Jack, que también trabajaba ahí. Entonces, era un negocio completamente familiar. ML Hall sí dijo, güey, voy a borrar la deuda de Tony, güey. Sí, no importa. Para que dejen salir a mi hijo. Y le dijo a Chapman que dijera o hiciera lo que fuera necesario para terminar con la situación de rehenes y que saliera vivo su hijo. El segundo día empezó a negar medios de comunicación de todo el país, güey. Como no había protocolo de situaciones de rehenes, esto fue un problema porque estaban ahí los policías y todos los reporteros al lado de ellos, güey. Y atrás los güeyes que iban a Coachela. Y luego empezaban a quemar un efigie gigante de madera. Sí, entonces hizo un fuckfest. Sí, se hizo todo. Un festival. La ciudad entera estaba viendo las noticias en televisión, escuchando la radio. Un especialista en modificación del comportamiento de la academia del FBI llegó para ayudar a lidiar con los estados de ánimo de Tony porque, güey, andaba... O sea, de repente estaba bien. De repente se ponía bien loco, güey. Y de alguna manera se filtró el nuevo número de teléfono de Tony y otra vez le empezaron a llamar, güey. Otra vez le cortaron la línea y le cambiaron el número. Y ahora ya no sabían... O sea, Tony ya no sabía cuál era su nuevo número. Ya no podía llamarle a la gente y decirle a ese regrésame la llamada. Entonces ya no... O sea, y no logró que le dieran el nuevo número. Entonces la única lógica que existe ahí es de que alguien de los que estaba trabajando en el caso, ya sea un reportero, alguien de la competencia de teléfonos, o un policía, filtró el número, güey. Y por eso empezaron a hablarle otra vez. Porque nadie lo debía haber tenido. Entonces pudieron evitar ya con este nuevo número, tercer número de teléfono que ya no le llamaran. Pero él seguía haciendo llamadas y llamadas a otras personas. Así que la policía comenzó a grabar esas llamadas. Y lo escuchó hablar con las demás personas para ver cómo estaba de ánimo, si andaba arriba o andaba abajo. Cuando estaba en un estado de euforia, la policía lo dejaba solo. No se metía con él porque se ponía muy violento. Cuando veían que andaba ya bajón, intentaban comérselo que se rindiera, güey. Comenzaron a graficar los estados de ánimo de Tony en un tablero ahí en el puesto de mando, para ver si encontraron un patrón de... ¿A qué horas es la mejor hora para venderle un 2x1 de pizza, güey? Sí. Así se inventaron las demográficas de Facebook. Escuchando tus conversaciones, viendo cómo te sientes y luego mandándote un anuncio. A esa mera hora del día te ofrecen ese cráneo de velociraptor. Está en verga, sale la pared, güey. Así pasa. No lo he comprado, pero dice print screen. Y ahí está. Bueno, más para recordarme. La policía comenzó a mandar a los perros policíacos a alfatear el automóvil de Tony porque estaban preocupados, güey, de que hubiera explosivos. Entonces, alfatearon los perros y un experto en demolición del ejército le dijo, ¿Sabes qué? Ahorita no hay nada, pero sí hubo aquí explosivos, güey. Ok. Entonces, se vían dispositivos de activación en las ventanas del apartamento. Y obviamente todo el mundo estaba preocupado porque dice, güey, si intentamos un rescate, este güey va a volar todo el edificio. En el apartamento, las cosas estaban poniéndose difíciles para Hall. Tony tenía un peso en el medio del apartamento al que lo encadenaba, si ya no quería seguir sosteniendo la escopeta. Entonces, tenía ahí en el medio algo, ahí lo encadenaba y lo amarraba con la escopeta. O sea, pues se quitaba el... Sí, nadie lo podía ver adentro que no tenía. Tony le preguntó en una de esas a Hall que si quería donas. Hall dijo, no como donas, tengo un problema de peso, no quiero subir de peso. Ok, estate, ¿what? Sí. Hay dos problemas muy grandes con la frase que vas a decir. Uno, ¿quién niega una dona? Dos, ¿quién está preocupado por su peso cuando tienes una escopeta apuntándote la cara, güey? Estas son prioridades, estos son problemas de prioridades. Entonces, te va a gustar la respuesta que le dio Tony. No te preocupes por eso, solo tendremos un portador de Féretro más. ¡Oh! Bien, Tony. En las negociaciones le estaban ofreciendo a Tony todo lo que pedía, güey. Porque iban y venían así negociando sobre la cantidad de dinero en efectivo. Pero le decían sí a todo. Pensaron que cuanto más lograban que él dijera que sí, él iba a pensar que tenía más control sobre la situación. Ahora, la gente del gobierno federal no estaba contenta con las negociaciones. No querían que la fiscalía negociara con él en absoluto. Y no querían darle nada de lo que pedía. Pero los policías no estaban de acuerdo, güey. Porque decían, no, 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 mamá. O sea, tú no estás viendo al güey que tiene ahí con el pichiscopeta en la cabeza, güey. Está bien pelada para ti desde Washington decir, no, no le den nada. Cuando tú no estás viendo a este güey que... Tiene una vida humana. Ajá, este güey que yo me lo topo de repente ahí en el café, güey. Con la escopeta en la cabeza. Los fiscales del condado de Marion le ofrecieron a Tony inmunidad total. Si liberaba a Hall. El fiscal general de los Estados Unidos intervino y dijo, díganle al señor Kiritsis que se rinda y confíe en su gobierno. Bueno, cuando llegó ese mensaje, todos los reporteros se cagaron de risa. Ahí todos decían, Tony, Tony. Ahora, en la mañana del tercer día, se les ordenó a los policías que estaban en el apartamento del otro lado del pasillo, que estaban ahí haciendo el puesto de mando, que prepararan tocino y abrían la puerta, güey. ¿Para que hiciera hambre? Ajá. Entonces se pusieron a hacer tocino, abrieron la ventana para que le diera a este güey, a que oler el tocino y empezara a pensar en comida. Fue sádico. Dos pinches policías no tienen... No se pueden ni tocar el corazón, güey. Eso está horrible, güey. Claro que no, 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 no. Oler tocino y no poder metértelo en la boca, güey. Esa es tortura, güey. Pues estaban tratando de convencer. En general, eso es ilegal, güey. Sí, man. Los negociadores siguieron hablando con Tony, pero no estaba funcionando. En un momento, Tony preguntó que si los 5 millones de dólares que le iban a dar eran antes o después impuestos. Qué hinchizato, güey. El dinero que acabo de obtener ilegalmente por secuestrar a un güey. ¿Cuánto es de ISR? Híjole, compas, como el 40%. Ah, che, todavía no entra nueva ley, ¿verdad? De dinero que obtuviste por secuestros. No, todavía no. Ah, perfecto. Entonces, pues, sí, déjame. Le hablo con mi contador y ahí te... Oye, tu página no sirve. Llegaron dos abogados a representar a Tony. A esos abogados dijeron que la inmunidad sí era real, güey. Que sí se le iban a dar. También al hermano de Tony, perdón, a Jimmy, le dijeron, sí, o sea, es neta. Si lo deja ir, no le va a pasar nada, güey. Nomás queremos que se acabe este pedo. Luego, finalmente, en ese tercer día, llegó la noticia de que Tony iba a realizar una conferencia de prensa y quería que fuera en vivo por radio y televisión. Ok. El reportero Skip Hess tenía un informante en el departamento de policía que lo había mantenido al tanto de lo que estaba sucediendo. Tres días después dijo, cito, Skip, nos estamos preparando para sacarlo. Van a dispararle al hijo de puta. Tony cruzará el patio. Hay un tirador en la parte superior de uno de los edificios. Y si tiene la oportunidad, disparará a Tony. Skip preguntó qué pedo con la escopeta. Dijo, no sabemos si la tiene todavía. Entonces, su plan era, vamos a dispararle a este güey. Vamos a matarlo. Si vemos que no trae la escopeta en la mano, bye. Ahora, ya ves que en los departamentos están como que estas salas comunes. Entonces, ahí fue donde hicieron la conferencia de prensa. Estaban ahí todos los reporteros, un chingo de policías. Tony sacó a Hall con la escopeta todavía apuntando la cabeza. El reportero Tom Cochran reportó, seguimos a Tony y Hall al área de recreación. Fue una escena al estilo de Fellini. Estaba Tony Christie con Hall todavía conectado a la escopeta. O sea, es un güey que obviamente estudió cine y terminó de reportero, güey. Y quería meter una referencia mamadora, ¿no? Por eso me reí, güey. Sí, el jefe de policía y todos estos reporteros claramente estamos en la línea de fuego. Fue completamente silencioso, excepto por Tony y el clic de las cámaras. La tensión fue inmediatamente palpable. Hall parecía absolutamente fatigado. Otro reportero dijo que parecía todo como un organismo con 20 o 30 patas, que no se distinguía entre tanta gente y todos apretados. Era una oruga. Con flash. Fred Heckman, el reportero, estaba ahí. Tony no se veía bien. Había estado despierto casi todo el tiempo, güey. Casi 60 horas sin dormir. Tenía los ojos así rojos y desorbitados. Les ordenó a los medios de televisión que encendieran todas las cámaras. Y había escrito una declaración que Hall tenía en la mano y que se suponía que iba a leer. Punto uno. Se mamaron con el tocino. Hall tenía en el cuello ya un corte, güey, pues por el alambre. O sea, estaba medio sangrando y no podía leer. Estaba también bien jodido. Así que Tony le arrebató la declaración. En ese momento, en la televisión, se estaban transmitiendo los People's Choice Awards. John Wayne acababa de ganar un premio y estaba subiendo al podio para dar su discurso. cuando de repente en las televisiones de Indiana cortaron y se fueron directo a Tony Kiritsis a punto de dar su discurso. No puedo creer que me nominaron para Mejor Secuestrador con rehén. Quiero agradecer a mis papás y a mi falta de tratamiento psicológico. Y a John Wayne, que me inspiró a tomar un arma por primera vez en mi vida. Tony comenzó la diatriba rara jamás vista en televisión hasta ese momento mientras miles miraban. Cito. Enciendan las malditas cámaras. Les voy a mostrar algo. 10 de febrero de 1977. Soy el hombre al que llamaron secuestrador. Soy un maldito héroe nacional y no lo olvides. He tenido esta pistola clavada en la cabeza de este chupapollas durante tres días. Cocksucker. Ajá, cocksucker. Nada más se traduce chupapollas. Chupapollas, sí. Han tenido una atascada en la mía durante cuatro años y medio. Espero que esta pistola no se dispare. Me estoy divirtiendo demasiado. Los Hall tuvieron una maldita buena oportunidad de arruinar la vida de un buen hombre y ese soy yo. Resulta que soy un maldito tipo bastante agradable. Mis amigos dirían que soy el hombre más estable que conocen. ¿Te imaginas lo que se necesitaría para llevar a un hombre como yo a hacer algo como esto? Damas y caballeros, cuando recogí esta escopeta el martes por la mañana, todo el infierno por el que había pasado parecía un maldito picnic. Nunca sentí tanto trauma como cuando recogí esta cosa, salí por la puerta y conduje hacia el centro. Y esta gente me obligó a hacerlo. Quiero que todos los que me llamaron y dijeron que eran comprensivos sepan que lo aprecio muchísimo. Soy Pop, el que sigue. Así pasaría ahorita. Sí, güey. O sea, este güey era... Me orillaron a hacer esto. Yo soy buena persona, güey. Sí, no hicieron absolutamente nada. Yo jamás he percibido a nadie con un hacha. Estuve un culero cuando tuve que comprar una escopeta. Sí, o sea, me obligaron a... Y cortarla. Cortarla, claro. Porque ese es el proceso número dos, ¿verdad? Y luego Tony comenzó a llorar. Y empezó a decir... Estaba en problemas, amigos. Cuando viste una de estas malditas cosas y secuestraste a alguien, es un camino estrecho de un solo sentido. Sí, Tony. La prensa no hizo ninguna pregunta, güey. Cuando Tony dejó de hablar, el lugar se quedó en silencio. Durante el discurso, Tony elogió al jefe de policía Gallagher y dijo, si no fuera por usted, ya le habría volado los sesos. Usted es un hombre excelente. Gallagher. Sí, ay, gracias, güey. Ahora, junto a Tony había un policía que además estaba mascando chicle. Hall tenía los ojos cerrados. Uy, tú sabes que es el cabrón, güey. Tiene un pinche cuchillo así en el zapato, güey. Está esperando su momento. Casi, güey. Hall tenía los ojos cerrados. Él pensó que cuando se acababa el discurso, lo iban a matar, güey. Tony no pudo ver que ya después de que llegaron, los pasillos donde estaban, estaban llenos de güeyes así del SWAT. O sea, armados para... Todos con armas automáticas listos para llegar y chingarse a Tony. La policía había consultado con un médico durante los tres días que había durado el asedio para averiguar la forma más rápida de dejar caer a un hombre si le disparaban en la cabeza. O sea, ¿dónde le tengo que dar para que se muera más rápido? La respuesta era justo debajo del cuello y debajo de la oreja. O sea, como por aquí. Sí, como cortar el espinador que todo el cuerpo no pueda funcionar. Sí, y el hombre moriría instantáneamente. Entonces, el jefe policía estaba parado junto a Tony con una pistola en un bolsillo y un pañuelo en el otro. Su plan era sacar el pañuelo para indicar que ya iba a dispararle a Tony. Era como el aviso para todos. Cuando el jefe sacaba su arma, se supone que había otro policía cuyo trabajo era empujar la escopeta hacia arriba y tratar de quitar a Hall. Ok, eran dos situaciones. Simón. O sea, el güey que estaba mascando chicle era el que iba a desviar la escopeta y el otro güey estaba ahí con el pañuelo para dar la señal. Y todos estaban nerviosos esperando que salgan. ¡Yo estoy nervioso! Casi no me puedo pirar porque estoy así. ¡Oh, my God! Dos o tres veces, Tony perdió tanto el control del discurso que el jefe agarraba el pañuelo y estaba a punto de sacarlo de su bolsillo. Luego Tony se calmaba de nuevo. Si Tony no dejaba la escopeta después de leer su discurso, el jefe le iba a disparar, güey. O sea, las instrucciones eran Tony no va a volver al departamento. Después de una perorata de 23 minutos, Tony dejó de hablar. Luego el jefe se volvió a ser los reporteros y les dijo a todos ustedes, lárguense de aquí. Los medios de comunicación se fueron. Y luego la policía condujo a Tony por un pasillo hasta una habitación lateral. En esa habitación había un grupo de policías. Antes de todo este asunto de los rehenes, Tony había escuchado a un grupo de hombres que estaban en un departamento al otro lado del pasillo diciendo que estaba bien desordenado el lugar y que estaba bien sucio y la madre. Entonces, cuando iba rumbo al cuarto de los policías, este güey sacó 100 dólares de su cartera y se los dio para que contrataran a alguien que limpiara el desmadre. Ese sí, güey, yo sé, mira, o sea, tengan esos 100 dólares, arreglen su pedo antes de que caigan en lo que yo estoy haciendo. No tienen pretexto. Miren dónde estoy yo, tengo un rehén, acabo de hacer una pendejada con mi vida. Están quitando, arreglen su vida, pendejos. Luego, Tony desconectó la escopeta del cuello de Hall, lo soltó, caminó por una cuerda corrediza de vidrio, la abrió y dijo, he querido disparar esta cosa durante tres días y empezó a disparar afuera, así, al aire. ¿Qué está pasando con Tony, güey? También quería que la policía supiera que estaba cargada, güey. O sea, que en realidad no estaba bloqueando. O sea, disparó y luego se rió y volteó y dijo, eh, por Dios, se los dije. Hall se desmayó. Los policías agarraron a Tony y lo arrestaron. ¿No le dispararon? No, lo arrestaron. Le informaron que no le iban a dar sus 5 millones de dólares y que no estaba recibiendo inmunidad. Y Tony dijo, that's a cheap shot. Es un golpe bajo, güey. Cuando la policía entró en el apartamento, no había bombas ni dinamita. Había mucha gasolina, güey. Skip Heads, el reportero, dijo, miré adentro, todo el lugar tenía cables enganchados a platos con velas encendidas sobre latas de gasolina. O sea, el güey había dejado como todo así. Si dispararon o trataban de entrar, lo que iba a hacer es causar una explosión, fuego o gasolina. Curiosamente, algunos de los policías estaban del lado de Tony. Al Walker, de la policía estatal de Indiana, dijo, pensé que iba a ser su gran demostración, le volaría la cabeza a Hall, pero no sucedió de esa manera y me alegro que no haya sido así. Todos que deben hipotecas. Sí, güey. Sí, sí, sí. Dice Tony era solo un tipo que tuvo un mal día. Como la película de Falling Down, güey, de Michael Douglas. Sí, sí es Michael Douglas. Siempre lo confundo. Sí. Los reporteros pidieron a los psiquiatras que hicieran un diagnóstico, pero todos se negaron porque no se puede hacer un diagnóstico a través de la televisión. Dijeron, sí se necesita que lo examinen, pero yo como psicólogo no puedo hacer eso a través de la televisión. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos? Esa ética profesional. Hall asistió a una conferencia de prensa el mismo día cuando los periodistas le preguntaron qué estaba pensando. Hall dijo, simplemente pensé... Es que esos hijos de su pinche madre pusieron tocino. Me voy a morir sin comer tocino, hijos de su puta madre. Qué raso, Lido. Él dijo, simplemente pensé en mi mente que Dios tiene un plan para todos. No entendía muy bien por qué esto era parte de su plan. No puedes cuestionar eso. Aparentemente, este, Tony era ateo, Hall era diácono y pasaron muchas de las 63 horas discutiendo la existencia de Dios. ¿Qué? Y el poder de la oración, güey. Pero, pues, mientras uno de ellos tenía una escopeta en la cabeza del otro. Al día siguiente, cuando se corrió la voz de que Tony no había recibido la inmunidad prometida, algunas personas no estaban contentas y se lo hicieron salvar a la policía, güey. Jefe de policía Gallagher dijo, Cito, hoy estamos recibiendo muchas llamadas de personas que están molestas porque sienten que le mintieron a Tony. Es que le mintieron a Tony, güey. Pobrecito, güey. Leave Tony alone. En nuestra posición se trata es, no, perdón. Nuestra posición se trata de qué precedente se debe sentar. El de salvar vidas o el de nunca mentir. Sí, está muy cabrón ese pedo. Sí, está muy cabrón. Es muy cabrón. El hermano de Tony, Jimmy, dijo que no se dio cuenta de que la fiscalía estaba negociando mala fe. El alcalde estuvo de acuerdo con la decisión. Cito, si estuviera al final de esa pistola, me gustaría que la gente que está negociando dijera lo que pudiera para convencer a ese hombre de que no me dispararan la cabeza. Sí. La oficina del fiscal también dijo que Tony había roto los términos del acuerdo de inmunidad al no liberar a Hall antes de bajar las escaleras para ir a la conferencia de prensa. Porque aparentemente el trato era para avanzar la conferencia, güey, pero lo liberas antes. Sí, ya no está en peligro. Sí, pero la neta no le iban a dar nada de todos modos. O sea, nomás usaron su pretexto. Este, el acuerdo pues era ese que le iba a dejar ir este, no, perdón, el acuerdo era que iba a dejar a Hall en el apartamento en lo que él bajaba a su conferencia de prensa. Los güeyes que estaban en el departamento sucio quejándose de que no limpiaba ni la madre no quisieron aceptar los 100 dólares de Tony. Se los regresaron. O sea, Tony se los dio a los policías y deciden eh, denle esta lana a esos güeyes porque están sufriendo y ellos dijeron no, güey, no queremos esa lana. En la audiencia previa al juicio de Tony las cosas no estaban nada bien, güey. Este, o sea, Tony estaba teniendo un pinche brote psicótico, estaba atado a una camilla gritando y despotricando. En un momento volteó a ver al reportero a Skip Hess y le dijo Skip, hijo de puta, nunca regresaste y me compraste ese auto. ¿Qué? Eso pensó Skip también. Cito, ¿de qué diablos se está hablando? De repente me di cuenta que 10 años antes Tony trabajaba para un concesionario Pontiac. Estaba yo pensando en comprar un Pontiac descapotable de 1968. Tony era el vendedor y le dije que lo consultaría con la almohada. Dos días después volví y Tony no estaba, así que le compré el auto a otro vendedor. ¡Oh, shit! Tony nunca lo olvidó. Este tipo podía guardar rencor. Este güey está contra todos, así todos que le han hecho algo en su vida. El juicio de Tony fue... Un masaje, güey. Un buen masaje, así como de 90 minutos. Bien hecho, así músculo interno a gusto. Sí. Terminado un té chai. El juicio de Tony fue más tarde, de ese año. Sus abogados lo convencieron de declararse no culpable por motivos de demencia. Tony no quería. En la corte, entre muchas acusaciones beligerantes y declaraciones sin sentido, Tony acusó a Hall de haberse burlado una vez de su chaqueta deportiva. El psiquiatra designado por el tribunal dijo que Tony estaba en un estado de delirio paranoico. ¡Yes! Tony tomó el estrado a los testigos y un periódico decía que su abogado defensor lo estaba tocando como un arpa, que lo estaba así manipulando. Por eso nunca te subes al estrado. Tony se reía, de repente lloraba, de repente hablaba muy en serio, se llamó a los agentes de policía para que testificaran y casi todos dijeron lo mismo. Tony es un tipo realmente bueno, creía en seguir la ley y no podría haber estado en sus cabales cuando hizo esto. ¡Tus policías! Sí, amor. En un momento durante el juicio todos estaban almorzando cuando uno de los del jurado se comenzó a ahogar. Otro jurista intentó realizar la maniobra de Heimlich pero no lo estaba haciendo bien. Entonces el hermano de Tony, Jimmy, corrió hacia el miembro del jurado y lo salvó. No. Sí. Oh, fuck. Jimmy testificó un par de días después en nombre de su hermano. Esto tal vez haya causado algo de parcialidad en el miembro del jurado. Tú crees. Sí. Al final del juicio Tony ganó. ¿Tony ganó? Inocente por razón de locura. Le ganó a Big al bank a la compañía de bancos. Fue el primer veredicto del jurado de absolución transmitido en vivo por Televisión Nacional. De alguna manera Tony se convirtió en una especie de héroe popular. Era el hombre pequeño luchando contra el sistema. Luchando contra los grandes banqueros malos. Cuando anunciaron el veredicto en medio de un juego de los Pacers de Indiana el público aplaudió. Se le aplaudió a un güey que duró 63 horas con un rey. Con un rehén apuntándole una escopeta en la cabeza. Pero eso no significaba que Tony estuviera libre. Tony estuvo bajo custodia durante la siguiente década hasta que los médicos creyeron que ya no representaba un peligro para él ni para los demás. Sí, que no lo volviera a hacer. Ahora, durante su estancia ahí, güey, se negó a que le hicieran evaluaciones psiquiátricas. Se dice que podría haber salido a los seis meses si hubiera aceptado que le usaran la evaluación. Pero se siguió rehusando y se estuvo ahí 10 años. ¿10 años? Sí. El caso de Tony Kiritsis llevó a los legisladores de Indiana a enmendar la ley para establecer veredictos de no responsable por razón de locura y culpable pero enfermo mental. Ok, es muy diferente. Sí, bueno. Las cosas no le fueron, no, no, pues no le beneficiaron a Richard Hall después de esta crisis de ser rehén. Tuvo una crisis nerviosa muy cabrona. Tres años después se divorció. Este, se dice que cambió mucho después del incidente. Él era una persona muy alegre, amante de la diversión. Ahora se la pasaba callado, deprimido. Siguió en su trabajo en la compañía hipotecaria, pero un compañero decía que se la pasaba casi todo el tiempo viéndose la ventana ausente, como paranoico de que Tony lo fuera a volver a buscar. No dio una entrevista sobre lo que pasó hasta el 2017, güey, a sus 82 años. Júlia, ¿sí un poquito? Hace cuatro años, de hecho este, y se las dio a unos que estaban haciendo un documental que se llama Dead Man's Line, o el cable del hombre muerto. Cito, dice, estaba en una posición en la que no debía dejar que me pasara por encima si podía evitarlo. Así que me enfrenté al de vez en cuando, discutí con él, pero luego llegó al punto en que se volvió un poco ingobernable. Me azotó con el revólver un par de veces cuando yo planteé demasiadas objeciones. Le levanté el puño un par de veces y eso realmente lo enfureció. Otras veces era simplemente un tipo normal. Me contó parte de la historia de su vida. A veces lloraba hablando de su madre. Durante las 63 horas fue un poco de esto y un poco de aquello. Uy, qué difícil situación, Juli. Obviamente es un tipo bipolar o con algo. Tenía un perro muy cabrón. Sí. La situación fue un parteaguas para las noticias de la televisión porque empezó a plantear preguntas sobre la responsabilidad de los medios y cómo los había manipulado Tony a su favor. O sea, quién estaba a cargo si los medios o en este caso Tony. Y cuándo deberían de decir, ¿sabes qué? Mejor esto nos lo reportamos hasta aquí paramos. O sea, dijeron que esas, que incluso las cámaras fueron vulnerables a los reporteros porque estaban enfrente de un güey con una escopeta que igual les pudo haber disparado a ellos y estaban a merced de cualquiera que optara por crear una noticia. O sea, cualquier güey que dijera, ah, ya, yo también puedo hacer unas noticias, güey, voy a agarrar a cualquier güey. Ese es el principio, güey. Nada cambió, se puso peor. Exacto. Se hizo, se hizo obvio que Tony no habría tomado a Hulk como rehen si no hubiera habido cobertura de los medios. O sea, él sabía que iban a poner atención. Después de reflexionar, no se habrían quedado con Tony mientras él daba su discurso de veintitantos minutos ahí. Cito, de hecho, le estamos diciendo al espectador, este hombre puede volar la cabeza de este hombre en su sala de estar en cualquier momento. Va a ser dramático y va a ser teatral. Va a ser gran material y te lo vamos a traer. Decidimos seguir en vivo porque la historia no se había dejado atrás. Ah, pensé en eso, Están grabando en vivo. Ajá. Marian Mortgage era una empresa familiar. Digo, este güey era hijo del dueño, tenía a su hermano que también trabajaba ahí. De hecho, se supone que Jack, el hermano, iba a ser la víctima prevista. Uno de los conocidos de Tony lo recordó fantaseando, supuso sobre un tipo de secuestro en el que se iba a llevar a Jack en vez de a Richard. El 22 de enero de 1987, que esto fue separado, pero se conecta con lo de los medios, un miembro de la República del Senado del Estado de Pensilvania, Bud Dwyer, celebró una conferencia de prensa para discutir su condena por recibir un soborno. Creía que se trataba de una acusación política y sería condenado en un par de días y los medios creían que nada más iba a renunciar a su cargo. Ya sé qué vas a hablar. Esto fue 10 años después de que dijeron no es buena idea hacer este tipo de cosas. Ahorita que estamos hablando de eso, pensé en ese video. Ya te vas a hablar. Después de leer un discurso, Dwyer sacó una magnum de un sobre Manila, se metió la pistola en la boca, la gente le gritaba que no lo hiciera, pero disparó. Ahora. Lo vi en Faces of Death en ese video. Hey man, Nice Shot, una canción de Filter. Yes. Hey man, Nice Shot. ¿Ahora quieres saber qué es lo peor de este pedo? La gente cree que eso se transmitió en vivo, güey. No. Lo de Pot Dwyer no se transmitió en vivo, güey. Fue una conferencia pregrabada. ¿Y lo pasaron a propósito? Ajá. O sea, varias estaciones de televisión transmitieron el suicidio utilizando las imágenes grabadas en las noticias del mediodía, güey. Como si fuera en vivo para que... Ajá. Algunos congelaron la acción antes de que se disparara y dejaban nomás el audio reproducirse. Otros lo transmitieron sin editar. Por eso existe ese video. Lo puedes encontrar en internet. Ajá. Pero esto fue 10 años después de que dijeron ¿Sabes qué? No está chido, güey. Este pedo hubiera pasado en vivo. Este pedo ni siquiera pasó en vivo, güey. Les valió verga y lo transmitieron. Oh my God. Muchos niños estaban en casa cuando pasó este pedo y estaban viendo la tele en casa con sus papás y vieron a un güey quitarse la vida. Sí, 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 sí. Muchos cientos de espectadores se quejaron pero algunas estaciones de noticias siguieron mostrando el video de Bud Dwyer durante todas las notas del día, güey. Entonces no solo ya no importa si no hacerlo en vivo sino que vamos a fakearlo. Esto pasó ya. Sí, ya. Esto pasa, güey. O sea, sabes lo que pasó y todavía tomas la decisión de decir ok, nada. Puedes haberlo nada más reportado, güey. Pudiste haber nada más dicho este hombre se quitó la vida mientras pasaba esto no tenías que pasar el video. Pero mira, esos eran los ochentas. Ahorita ya es un cagadero. Tony fue liberado en 1988 encontró otra vez trabajo como vendedor de autos estaba tomando medicamentos ocasionalmente llamaba a medios de comunicación con teorías de conspiración pero ya era como que lo más leve así de funcional. Aunque una vez sí llamó a un asistente del congreso y le dijo que él iba a hacer lo mismo que a Hall el ayudante conocía la historia de Tony se lo contó a la policía revisaron a Tony y se dieron cuenta que había dejado de tomar sus medicamentos. Tony murió de causas naturales en el 2005 y en el 2017 Richard Hall sacó un libro llamado Kiritskis y yo aguantando 63 horas encañonado. Eso fue en el 2017. Este no sé si sigue vivo Richard que tiene 82 años hace 5. Estuvo buscando obituarios a ver si lo encontraba no lo encontré el libro está en Amazon si lo quieren leer con muy poca gente lo ha leído pero tiene pocas reseñas pero aparentemente está interesante e intenté buscar el documental de Dead Man's Line pero nomás encontré la página no el documental si lo quieres mándanos correo y fue de pues al rato lo checo a ver qué pedo pero esa es la historia de Tony y la escopeta. Holy shit Oh my God ¿Qué mejor historia quieres para saber que todo es que no hay blancos y negros buenos y malos y hay twists? Un chingo o sea este pedo fue de literal fue la primera vez tanto de un güey con un rehén como de la policía así de de la policía y luego es un güey que el banco que ahorita odiamos a Dead Man y Big Pharma y los bancos y todo eso pero lo que hizo el vato está mal sí también o sea al mismo tiempo y la prensa la prensa salió ganona porque no le importó absolutamente nada oh y que eran los ochentas eran el setenta y setenta y siete ajá era ya hace ¿qué? cuarenta y cuatro años sí y usaron esa técnica de de tortura que como no se prohibió sí güey eso de tocino de hacer tocino no mega no hagas tocino si no le vas a dar a esa persona sí no mames que va a detectar tu tocino y pues si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio ciento noventa y nueve de The Dollop Tony and the Shotgun recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop yo soy arroba ningún eduardo ahí me encuentra como el badiablo y si no conocen su historia están condenados a que los encañonen por sesenta y tres horas güey es un chingo sí sin tocino chau